¿Existe el feminismo islámico? Bueno, existir existe, pero el feminismo islámico, aunque exista y aunque tenga la potencia que tiene, es una equivocación. El feminismo no puede tener un apellido religioso, todas las religiones son machistas y religiosas. Y si es verdad que se puede creer, que se puede tener fe y ser feminista, que puede ser una feminista musulmana, una feminista cristiana, una feminista budista, no se pueden adoptar los dogmas de fe y ser feministas. Y además, creo que para mí, no se puede hacer un feminismo a través de un libro sagrado. El feminismo islámico no es feminismo, es fundamentalismo islamista disfrazado de feminismo. ¿Por qué? Porque la propuesta del feminismo islámico es la siguiente. Es que los derechos de las mujeres, su derecho a la igualdad, a la libertad, a la dignidad, se desprendan de un texto que fue escrito hace 1.400 años y que es un texto sagrado para muchísimas personas, para millones de personas en el mundo, pero que no puede ser el marco que defina cuáles son nuestros derechos como mujeres. ¿Por qué? Porque si ese es el marco, quedamos fuera todas las mujeres que no somos creyentes de esa religión y quedan fuera todas las personas que decidan creer o practicar su religión a su manera. Ese es un problema. El único marco que nos puede garantizar una igualdad de derechos para todo el mundo es un marco laico, un marco aconfesional donde la religión quede en el ámbito privado. Porque si la religión se convierte en política, que es lo que pasa en la mayoría de países musulmanes, entonces quedan fuera todas las personas que no estén de acuerdo con esa religión por los motivos que sean. Sean las mujeres, sean personas homosexuales, sean personas que simplemente quieren vivir su vida de una forma acorde a sus propias confesiones individuales y no a lo que dicta la política. Gracias por ver el video.